cómo llevar la configuración de la vela para cada rumbo, imaginamos que el viento viene de ahí, entonces si yo tuviera la vela así de abierta vemos que el viento que viene en esta dirección pasaría digamos por ambos lados de la vela y no la estaría empujando, entonces aquí la tendríamos como flameando, por eso la tengo pintada así, si yo cierro un poco más la vela está aquí, esta configuración la vela está un poco más cerrada, aquí de pronto me podría estar flameando pero sólo aquí en la punta de la vela, o si yo la cierro todavía más aquí no me está flameando nada de la vela, porque le está dando el viento a toda la vela. Ok, entonces ahí vemos que según la vela la lleve más cerrada o más abierta puede estar bien o no puede estar bien para el rumbo que lleve siempre respecto al viento, en este caso por ejemplo digamos si el viento viene allí digamos que llevando la vela así cerrada justo en el punto donde no flamea, llevaríamos la potencia del barco al cien por cien, si yo abro un poco más la vela por ejemplo en este caso y observo que me está flameando la vela por esa parte pues digamos que podría llevar la vela un poco menos potenciada al 70 y si yo la abro totalmente respecto al viento y me flamea al cien por cien de la vela en ese momento no tengo ninguna potencia en el barco, entonces conclusión para llevar la vela en óptimas condiciones según el rumbo yo empiezo a cerrar la vela a cazar la vela hasta el punto que ya no me flamea nada de la vela ok si en este punto la vela va sin flamear este es el punto correcto ok